¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crags Pues bueno, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno chicos, ahí como lo acaban de leer ahí en el título, pues bueno, básicamente esa es la ranked número 3 ¿Y por qué ranked número 3 Chavit y no ranked número 1? ¿Dónde está la número 2? ¡Maldita sea Chavit, no sabes contarme maldito corto! ¡Tranquilo chicos, tranquilos! A ver esos hijos del lechero, papá, esos hijos del lechero, esos hijos del venoso perro Tranquilo chicos, que pues bueno, recuerden que en el directito pasado de Rainbow Six estuvimos jugando un poquito de ranked y jugamos dos partidas Una la gané y una la perdí, así es de que pues bueno, he decidido hacer una pequeña serie acerca de todas las ranked que vamos a jugar Voy a estar jugando ranked constantemente y pues bueno, obviamente voy a estar jugando ranked constantemente Voy a estar subiendo los gameplays, ya sea bien de aquí hasta que pues bueno, llegue lo que es mi rango normal Así es de que pues bueno, me refiero más bien hasta que me asignen lo que es el rango Entonces, literalmente, digamos que como en el directo pasado, pues bueno, jugué dos ranked, esa hubiera sido la 1 y la 2 Esa es la 3er ranked que juego para que, pues bueno, obviamente me puedan, bueno, obviamente disminuir el número de ranked para poder que me den la asignación de rango Así es de que, pues bueno chicos, esta es la ranked número 3, espero que les guste, espero que la disfruten Así es de que, pues bueno, lamentablemente chicos, eso si les puedo decir que me pasé un mal momento, un mal rato Pero bueno, ni modo, así es esto Así es de que, pues bueno chicos, espero que la disfruten, espero que me apoyen, ya saben con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece bastante Suscríbete al canal que es totalmente gratis Y pues nos vemos en un nuevo videíto, en un nuevo directo O ya sea bien, en un nuevo gameplay Así es de que, mis queridos confitones, cuídense mucho, pasenla chido Besito en su nalga derecha, yo soy el Chavid Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós Ay, siempre es lo mismo compadre, siempre es lo mismo we Dios mío we Es que es para que ya hubieran metido inmediatamente una actualización para esto Y como es que me va a dar we, what the fuck Y como es que me da ¿Cómo es que me da we? Me van a matar we Y este wey del Del guamai no va a hacer nada we Uy, ya sabía we ¿Ves? Y el guamai, sabía que el guamai no iba a hacer nada cracks Sabía que el idiota del guamai no iba a hacer nada we No ma we Ay, no puedo creerlo men, no puedo creerlo men Yo creo que este lo voy a poner aquí Y... Este lo voy a poner aquí Quita, 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 quita idiota Vale, dice que hay alguien allá arriba Vale Vale Y sigo sin atinarle we Y sigo sin atinarle What the fuck Ok, ok Vale Vale, cabe mencionar chicos que también estoy jugando sin la asignación de botones Así es que Así es que Uy, papa A ver, vamos por allá arriba Vamos a rotar por allá arriba Vale, es que creo que todos Creo que literalmente todos están por allá del otro lado Uy, wow Esa bala me pasó Pero si rozándome la mema, eh Es que literalmente no los veo, confieso No, 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 no No, no, wey Me ganó el maldito disparo, men Me recargo en toda la maldita pared No puede ser, we Todo por mi culpa, cracks Todo por mi maldita culpa, men Lo peor es que ni siquiera te dan a la cabeza, we Ok, pues bueno El otro equipo mató a uno de ellos No sé si fue con intención, ¿verdad? Pero De todas maneras creo que Funcionó O le dejaron, por lo menos Le dejaron el ¿Qué? ¿Hay alguien ahí, compa? ¿O qué? Ay, se me olvida que no puedo Bueno Bueno, supongo que ya se ha de haber ido, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Equipo A ver si no me matan por ahí arriba Vale, no hay nadie, pero Ahora me voy a poner aquí Porque varias veces me han aplicado a la de ahí Entonces ¡Uy! ¡Uy! Y mira que no me puedo agachar, eh Y mira que no me puedo agachar, eh Y mira que no me puedo agacharme ¡Qué buena, eh! ¡Holy shit! ¡No, wey! Me cago en todo, wey Bueno Están en cocina Y la verdad es de que Pues bueno, supuestamente me había traído Supuestamente Supuestamente me había traído A este compi Supuestamente me había Me cago en todo, wey ¡Oh! Supuestamente me había traído Este compi Para poder abrir Vale Me había traído precisamente este compi No puede ser, me Me había traído este compi Para poder abrir Pero Es que Es que literalmente, wey Es que estos men No, wey Y luego El otro está allá arriba, wey No, wey No, wey Si, ya sabía que eso Bueno, mira Es más, podemos No, es que no No creo que se pueda, me Y luego ya mataron Al otro pinche Twinkie Que anda por allá, wey No, pues yo creo que Pues yo creo que GG, cracks, eh Yo creo que GG La neta, wey Ay, no, wey Es imposible, men No, wey Dijeron que los Jagger No, no pod- No, wey No mames, wey Dijeron que los Jagger No podían inhibir Esas madres, wey Que pedo, wey No mames Ah, y luego Para acabarla de joder Para acabarla de joder Señores Traigo yo el Sedax, wey No puede ser, men No puede ser, men Ay, no me la creo, wey Uy, 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 uy No, yo creo que no va a ser buena idea Creo que no va a ser buena idea Así es de que Mejor vamos por acá Ay, compadre Ay, compadre No, wey Es que no me la creo, wey Es que no me la creo, wey Es que no me la creo, wey ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa Que cuando voy a disparar Siempre falta No, o más bien Nunca falta el inútil Nunca falta el maldito inútil Que se atraviesa, wey En serio, men Es que de verdad, wey Es que de verdad No me la creo, men Siempre que voy a disparar, wey Siempre hay un inútil Que es... Ay, no De verdad, wey De verdad, de verdad De verdad, wey Madre mía, wey Madre mía, wey Es que de verdad, wey Es que no lo puedo creer, wey De verdad, no me la puedo creer Confis En serio, wey Siempre que voy a disparar, wey Siempre hay un pinche inútil Que hace sus tonterías, wey Míralos, míralos 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 Ay, madre mía Ay, madre mía ¿Por qué me tocan a mí esta gente? ¿Por qué me toca a mí esta gente, crack? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocan a mí esta gente, men? No puede ser, wey